Hola, muy buenos días, cariños míos. Pues nada, aquí me tenéis. Y hoy estoy un poquito mejor. Hoy no he vomitado todavía ni nada, gracias a Dios. Y os voy a hacer una sangre con tomate. Una receta muy sencilla. Bueno, una sangre en cebolla. No sé si le echaré tomate o no se lo echaré, ¿vale? Una receta muy sencilla y que está muy buena. Y nada, para que echemos un ratito juntos, ¿vale? Un besito. Bueno, pues vamos a empezar. De tercero. Vamos a poner un cacharrito. Vamos a aguagarlo. Vamos a poner un cacharrito, ¿verdad? ¿Veis? A ver. Mira. Esta la he comprado en zona rica, ¿vale? Aquí en Sevilla. Va por ustedes la receta, ¿vale? Pues nada. Vamos a enjuajarla bien. Vamos a sacar aquí, que me han hecho los niños aquí en hielo. Vamos a enjuagarla bien, ¿vale? Bueno. Vamos a poner. Vamos a poner el caldo. Vamos a poner el caldo. vamos con un trapito vale este mismo para armar y vamos a cortar nuestra carne vale bueno carne, sangre de cebolla vamos a hacer cortamos nuestra sangre yo la corto gordita porque porque si no cuando la vas haciendo como la corte muy delgada, al moverla se va esboronando y se queda sin sangre vale así queda solo hacer ataquitos gordos veis y ahora la corto por el medio veis no se si lo veis mucho cuidado con los cuchillos vale y ya está cortada ataquito cortadita veis veis ataquito más bien gordito bueno enjuagamos esto lo fregamos perdonadme las uñas espero que mi niña está aprendiendo y me ha cogido y me ha cogido a mi de monaguillo como quien dice vale así en que nada ahí vale vamos a coger una cebollita 2 cebollita 2 cebollas 2 buenas cebollas vale vamos a ir poniendo la sartén porque esto se hace en nada una buena sartén anda o no anda la vamos a secar bien yo que tengo la manía de limpiarlo todo hijo no sé si a ustedes pasará lo mismo pero hace un momento que me eche un zumito algo porque tengo mucha fatiga de hambre de no comer así en que me voy a echar esto mira yo me tomo los chiquititos pero como no tengo me voy a echar un poquito de esto vale porque me entra cada dos horas como no como casi nada de nada vamos más bien líquido pues me entra una fatiga de muerte de no comer que el que se crea que porque me opero ya no tengo hambre si tengo hambre vale todo el que se opera tenemos hambre cada dos horas como los niños chicos y como no nos entra nada en el estómago pues vale me voy a echar un poquito de esto a ver si me lo puedo beber a poquito a poco y no lo vomino vale los que se operan del estómago lo mejor que hay y es esto estos son estos equivalen para una comida estos son polvitos de chocolate que se agrega 200 miligramos de leche semi desnatada o desnatada o la que tú quieras vale y te tomas esto y sustituyes una comida o por ejemplo yo que estoy todo el día vomitando vale porque es el principio de la operación y es normal pues para desayunar te puedes tomar esto perfectamente o para comer o para cenar vale bueno vamos a bueno iba a encender el tracto pero no lo voy a encender porque entonces no me vaya a escuchar vamos a coger aceitito voy por 129 y medio chicos vale ya sabéis los que se incorporan ahora al canal pesaba hace dos meses 160 kilos vale voy por 129 y medio y hoy es creo que estamos a 25 de agosto el 27 es mi santo Santa Mónica un besito para aquí para todas las Mónicas del mundo vale y un besito para mi niña que es su cumpleaños eh para la niña de mi patria que es su cumple y este cuchillo no corta mira que está acelerado que coraje me da vamos a coger grande la verdad como usted si corta un permiso de ustedes vale un mochito ay Dios mío vamos a bajarle un poquito de fuego ahora me entra fatiga porque como no comemos nada la mijita que comemos pues nos entra fatiguilla pero hay que aguantar de aquí os mando un besito a todos los que estén operados como yo y hay que aguantar y cuando comáis se levantáis y decís yo y se ponéis a la vuelta por la casa o se ponéis a hacer faena o se ponéis a hacer algo para que la mijita de comida que habéis comido os baje más rápido pues como se quedéis sentados esa comida lo mínimo que se hayáis comido mira chicos todavía no todavía llevo dos meses pero ahí todavía no he tenido arte de comerme esto un cuadradito así de lo que sea de pollo de papa todavía no me han traído esto en el estómago así que con eso os lo digo todo en fin a poco a poco se llega lejos vale como partir la cebolla la voy a partir chiquitita porque mi gente esto estaría mejor en juliana pero como mi gente son muy delicados continuemos a ver la cebolla mejor entonces la voy a partir chiquitita pero lo suyo es en juliana porque es sangre en cebolla o sea que la cebolla se tiene que ver pero bueno yo la parto chiquitita y no ha pasado nada un besito para toda la gente que se está preocupando por mí que viene a mi casa a preguntarme por el teléfono por el whatsapp por el facebook vale muchos besitos y gracias por acordaros de mí vale a todas mis amigas que tengo desde chica que han venido a verme a toda mi familia a toda la que se ha preocupado vale en fin pero yo me operé y no avisé a nadie porque yo no quise preocupar a nadie porque ya bastantes problemas hay en las casas y bastantes penas para yo también preocupar a los demás veis lo bien que bebo ahora pues hasta casi el mes no he podido beber así así que con eso lo digo vamos a ir cortando mirad a cortar la cebolla pequeñita voy a hacer que esto un poquito esto es otro me he comprado otro palito de esto nuevo hacemos corte sin llegar aquí vale sin llegar hacemos corte intentarlo con el otro cuchillo vamos a ir haciendo uno primero veis hemos hecho corte ahora cortamos sin llegar al final vale por la mitad veis sin llegar al final vale y ahora encogemos los deditos y la vamos cortando lo más fina posible lo más finita posible al principio no nos hará tan fina pero después sí vale ahora este trocito que es la que no vemos llegar al final o lo hacemos lo mismo vamos cortándolo finito vamos a ver si yo se corta con la uñita que me ha puesto mi niña vamos a ir echándolo vamos a ir echándolo y ahora seguimos veis con la cebolla ya mismo que lloran ya mismo que llora ya se me está pegando los chico que la cebolla esta salió más esta salió más finita veis a poquito a poco se aprende todo seguimos no se preocupa porque yo tengo el fregadero tengo todo lavado bien con la guía ya sabéis que esto sería juliana vale pero como mi gente la cebolla no está igual pues hay que camuflarla como sea uff es que me llesto pues nada ya os digo que también es normal que uno se lleve todo hay días un día como te levantes vomitando acaba vomitando hay otros días que no es que lo que pasa que el estómago aunque te hayan cortado el estómago el estómago no sabe que te lo han cortado entonces que pasa cuando el estómago era gordo generaba una barça con moco para recubrir el estómago y que no se quede seco vale entonces que es lo que pasa ahora que yo lo tengo muy pequeñito el estómago y el estómago no sabe que ya no está el trozo que han quitado vale que perdí esa semana perdí 7 kilos yo me supongo que por lo menos 5 kilos pesaría el estómago me supongo no me han dicho nada pero ahí los dejo entonces como no sabe que ya no está el estómago genera la misma barça y el mismo moco que cuando teníamos el estómago de vaca como yo le digo o sea que esa barça no la echamos por abajo cuando vamos al bate a ese popó la echamos por arriba vomitando por eso hay mucha gente que comita mucha barça vale os lo digo para los que estáis operados como yo y estáis empezando no preocuparos porque es normal es normal y que comáis una amiguita de nada de nada al que sean fideitos cabellín y sintáis una bola grande en la garganta ahí como si estuvierais atracantado también es normal es muy normal con el paso del tiempo se te va quitando vale yo no he pasado más he echado muchas lágrimas muchísimas pero ya voy aceptando que mi vida ha cambiado y ya hay que vivir con lo que hay y ya está un día vomita otro día no vomita un día tiene balsa otro día no tiene balsa y ya está y esto es así vamos a darle candela a esto esto es así cariño mío esto lo tiene vuelta de hoja no sé si cuando lleve más tiempo operar estaré mejor de momento ya os digo que esto todavía no me lo he podido comer esto quiero decir esta dimensión de comida todavía no me la he podido comer con esto reviento por los ojos así que ya lo sabéis estoy perdiendo en semana 2 kilos 200 hay alguna semana que he perdido hasta 4 kilos pero porque me llevo toda la semana vomitando esta semana no esta semana he perdido 2 kilos 200 porque ya os digo porque hasta uno todo el día vomita y no comes nada y es otra cosa esto que yo me estoy bebiendo cuando yo termine de bebérmelo tengo que esperar una hora para comer no puedo beber y comer a la vez porque entonces la comida en vez de irse para abajo como antes antes tú bebías y tu comida se te iba para tu estómago y te quedábamos a gusto y muy bien pues ahora si bebes comiendo esto se sale para afuera y detrás viene la comida así que o bebes o comes o comes o bebes y una hora hay que esperar de cada cosa y muchito de agua cada 10 minutos si has comido tienes que esperar pero una vez que haya pasado la comida y todo cada 10 minutitos así hay que beber porque se te puede secar el estómago de no beber y deshidratarte bueno vamos a hacer esto voy a dejar que se rehogue y ahora le enseño porque si no nos vamos a llevar aquí todo el día vale es que no se ayer no ayer fuimos a comprar merca compré pechuga de pollo para los niños para hacerle filete empanado ve que le hice anoche filete empanado porque yo esto yo le he cogido asco a casi todas las comidas para los niños para hacerlo para el pucherito descremado compré dos conejos que tenía yo muchas ganas de conejos pues ayer me comí eso lo iba a decir ayer me comí el higadito del conejo medio higadito del conejo y dos cucharaditas de estas de café de caldo no lo comité tardo me tuve que ir a regalar flores a regalar flores porque fuerza no puedo hacer primero porque la espalda me duele mucho y he dejado todas las pastillas nada más me tomo la de no tener niños vale me fui a regalar flores a las 4 de la tarde me fui a regalar flores que sé que no se pueden regarse ahora pero como estaba nublado me puso a regarla y ahí me duché en el mismo patio me eché agua con la goma y ahí me me llevé hasta que me encontré mejor para no vomitar la comida y por primera vez que como algo y la mijita de higadito y no lo vomito es la primera vez vale que no vomito la comida por la noche me estoy tomando que no se puede tomar porque engorda pero como lo vomito todo y el estómago no sé ya que voy a cenar como no sea los sobres de mérito me he comprado esto que sé que engorda que lo sé que engorda pero yo de ve sopistán de champiñones y de espárragos son las únicas que me vienen bien las otras no acepta el cuerpo todo así a la vez de uno sopera hay unas comidas que te encantaban que ya no las puedes ver le coge asco a todos los olores como cuando uno está preñado y te entra mucha fatiga con todo costamos igual vale pues yo esto me echo de mi máquina del agua y el agua hirviendo por aquí esto me lo echo yo por aquí vale y me tomo esto este poquito de aquí aquí todo esto no me cabe pero por lo menos tomas un poquito de algo pero que pasa cada dos horas o las tres horas para enmayar pues te levantas te coges tu yogurcito que te haces de la yogurtera que no engorda y te vienen súper bien te vienen súper bien vale con lo que se hacen con la yogurtera no sé si tendrá aquí que me quede alguno hecho porque mi niño también se lo come ahora me lo pongo si me queda uno mirad ¿veis? esto se mueve y se queda líquido ahora mismo está espeso ¿veis? pero cuando tú lo muevas se queda líquido te lo comes a poquito a poco y ya está hasta el otro día estupendamente bien eso sí que tardan más de media hora en comerte ese yogur sí te lo puedes comer un besito por aquí a todas mis amigas que ya os he dicho que están operadas y están como yo vomitando y mal ¿vale? yo ya parece que estoy viendo la luz no lo quiero decir muy fuerte porque hoy lo digo y mañana estoy todo el día acostado vomitando ¿vale? así que que eso me estoy intentando animar ahora me ha dicho mi médica que me buscara otro hobby porque resulta que tampoco tengo fuerza en el cuerpo ni una gotita no tengo fuerza las escaleras de mi casa casi no las puedo subir porque las piernas me pesan como si llevara un camión remorcado antes no lo notaba porque comía y tenía vitamina al cuerpo y tenía lejos pero ahora cariño mío estoy vamos fatal 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 no tengo fuerza para nada y mira me tomo esto ¿veis? porque es que la vitamina se la puede tomar todas las personas no yo sola estos son como unas gomilonas ¿veis? tiernitas que te come una por la mañana y una por la noche para tener vitamina el cuerpo pero vamos que yo me tomo eso pero yo no tengo fuerza en el cuerpo porque no me estoy tomando ningún medicamento y me voy a tener que empezar a tomar los norotis en una cucharita disuelto en leche o en zumo o en lo que sea porque esto no puede ser hay gente que la que la sangre la hierve un poquito con vinagre yo no porque la he enjuagado bien y a mi no me da asco pero hay gente que le da asco y la hierve ¿vale? con un poquito de vinagre y agua Francisco la más dos o tres hojitas de laurel le vamos a su laurel ¿vale? enjuágala el cuadro y a la olla por eso que estaba diciendo es que tengo que decir tantas cosas que me paso de una cosa a otra ah y eso la cabeza la tengo como que desvía en una tengo una cabeza que no es que esté perdiendo la cabeza ni nada pero tengo una cabeza como atarrullada también será de no comer vamos a echarle chuzada ¿vale? ¿qué dijo? pues a la tazoma ese será tu padre tengo aquí a mi marido que está de vacaciones esto se hace ligero ¿vale? lo que pasa es que no lo quiero mover mucho porque no quiero que se estropee usted de cortar la la cebolla cortarla a lo largo ¿eh? a juliana no cortarla así yo sé que mis niños son muy delicados ¿eh? y si debía ser tomatitos le voy a echar el tomatito muy pesado estoy con el trapito todos los días me voy a tomar mi pastillita de esta que no me la he tomado aquí vienen unas cuantas clases que quedan pocas ¿ves? vienen de naranja de fresa y de otra clase más de frambuesa y naranja ¿ves? las naranitas ven a chupar a chupar saliste chupar chupar chalito ¿no? la pobre mira verá a ver qué me ha traído verá ¿cómo que me ha traído? verá ¿y no puedo comer? verá ay la pobre qué buena ay qué buena mira cariño mío mira lo que me ha traído mi primachalito del huerto de mi tío ole su coño con perdón de la palabra mira ole me la pienso comer aunque sea que dure un mes para comérmela y esto que está morgón no pongo vale mira toma ¿veis? ay qué buena ay padre mío qué buena vamos a lavarla pobrecita ay las uñitas yo no sé cómo puede la niña esta trabajar con las uñitas no lo sé ay qué seca esto ay aquí en mi platito de lata sé que está viejo que está estropeado pero no lo tiro me gusta lo tengo de recuerdo de muchos años ahí ala ole yo con esto tengo yo no sé para cuánto tiempo pero bueno ¿ves? pecedores oh que bien huele vamos a quitarle un poquito de fuego así es a ver mira la pobre mi prima hace pasteles tarta para todos los niños vale mira lo que me ha mandado quedado con los ceños la pobre dice que me iba a mandar mini tartita mira 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 qué cosita mira pues esto lo vende ella el que quiera aquí en Sevilla en Alcalá de Guadaira el que le interese hace tartas de dibujito de todas clases vale buenísima se llama ¿cómo se llama Alcalá de la Charito? ahora Selly si quieto aquí no toca a nadie mira ¿veis? pues quien quiera pasteles tarta para los niños de cumpleaños aquí en Sevilla Alcalá de Guadaira Sevilla Charis Sánchez Garbente se llama lo que no me acuerdo como se llama Alcalá de los pasteles en Facebook la podéis buscar Charis Sánchez Garbente y si no me buscáis a mí me escribís a mí a mi messenger Mónica Ruiz Carlente y yo os digo la página porque es que ahora mismo no me acuerdo la verdad muy baratito muy bien y ya os digo yo que el que se coma el pastel no cena esto tiene que ser así chicos si no se queda crua ¿vale? y vamos altito un poquito que lo tengo por aquí por aquí vamos a ver tomate titurado ¿vale cariños míos? yo soy la tonta del trapito ¿qué vamos a hacer? no tengo que tener todo limpio y todo saneado si no yo soy muy délica yo soy muy délica y tiene que estar todo flamante para yo comer lo a poquito que me coma bueno pues aquí ya sabéis ya os lo he dicho más veces se le echa una cuchara de azúcar aquí y media de sal y para dentro y la vamos a enjuagar aquí no se tira nada vamos a enjuagar vale y para la basura movemos un poquito y ahora hay que esperar que se haga que se haga el tomatito ¿vale? y de mientras a esto se lo podéis comer así cuando esté hecho o freírle unas papitas yo le voy a freír a mis niños unas papitas y le pongo esto y le digo que es carne no le digo que es sangre porque si no no se la come le digo que es carne a taquito usted debe decir que es carne a taquito ya verá como se la come y yo es que la hago así para que se haga o sea me ha quemado una mijilla pero bueno no pasa nada esto está buenísimo no lo puedo probar cariños míos bueno ahora vamos a dejar que se haga el tomatito lo vamos a tapar y ahora cuando esté le digo a mi niño que lo pruebe el tomate mira como se me ha quedado esto aguachirre le vamos a poner lo vamos a poner 6 y de mientras voy a freír papa ¿vale? y lo voy a tapar porque si no me va a llenar toda la cocina para mí que esa tapadera no va a ir no ya sabía yo esta tapadera es de aquí ay este niño como no sabe pues me la han fregado y me la han cambiado y a mí me da un coraje eso qué coraje me da estoy maniática tiene que estar cada cosa en su sitio y cada cosa con lo que es o si no la lío la lío la de San Quintín perdonadme yo no sé si a ustedes los pasan pero yo soy así yo soy así me han quitado esto vamos a verlo ahí uy los pantelitos esto lo voy a poner no es que no sé dónde lo voy a poner porque se lo van a comer los gordos porque antes la gorda era yo pero ahora son gordos todos los que se arriman a mí y yo soy la que estoy perdiendo peso y los demás engordando todo se lo comen niño y a ver aquí qué me ha traído la pobre mira qué lástima probaré medio trocito de este no me cabe más cariño mío no me cabe más lo siento y ahora no me lo puedo probar porque me he bebido eso hay que esperar gracias Chari cariño mío las probaré me iré a regar las flores de arriba porque las de abajo las regué vamos a mover esto un poquito tener cuidado que esto salta uy qué buena pinta hijo que uno no pueda comer en fin yo me voy a sacar me voy a sacar un pegotito de esto a ver si puede ser a ver si puede ser cariño mío porque me pongo con toda ilusión y ya te viene la balsa esa mala que te invito a comer y ahora ya la acabaste y ya la acabaste esto va a llenar de la botella grande y bueno pues nada no sé si habéis visto la comida tenía este cacharro mirando para otro lado mirad veis ahora lo dejamos que se haga unos 10 minutitos y ahora lo enseño vale esto huele de muerte y así un poco le está todo que se me están nublando los muebles bueno cariños míos ahora nos vemos vale un besito mira cariños míos compro también esto que me acabo de ver el frigo ni me acordaba hamburguesas de pollo del merca sevilla del merca sevilla no de ay como se llama del zona rica mira han costado caras pero esto está yo no me la puedo comer ni quiero comer me entra fatiga no pero esto lo he probado yo cuando tenía mi estómago y esto está buenísimo las hay de pollo de cero y de ternela por si se lo antoja alguien y he comprado también unos preparados de cuchero que viene todo el mulo de pavo la retocito plinga todo yo eso no me lo puedo comer pero lo he comprado por si ahora cuando llegue la lluvia un día me entra gana de un vasito de caldo de ese y me lo como ya digo yo que me lo bebo vamos porque yo hago los cucheros de crema pero algunos días tiene un cuerpo mal y el cuerpo parece que necesita un poquito de sustancia de pavo de grasa así ¿no? ¿me entendéis? o lo he comprado para eso y ha costado barata creo que ha costado unos 3 euros y viene una bandera como esta repletita de cosas para el cuchero para macharle los garbanzos de otro día en remojo por la noche sujavillo y ala bueno mirá mirá lo que ocupa la hamburguesa cuidado mirá qué cachos hamburguesos bueno cariño seguimos mirá otra cosa que he comprado cuando vamos a la si vamos a alguna todavía no ir a la playa ni ir a nada porque yo esquimale no me puedo ir muy lejos pero yo le he dicho a mi mario que un día tengo que llevar a los niños a la playa si voy os lo grabo ¿vale? ahora yo voy y no sé si voy hasta dos horas una hora media hora no lo sé porque como estoy mala en el momento que yo me encuentre mal pico billete y para la casa mira he comprado esto en el zona rica ¿eh? esto con lo cortáis finito bueno finito no por lo menos de un dedo porque si no se os queda pegado en la sartén sé que hay sin nada muy fino no más gordito y lo demás lo cortáis y lo cogeláis según la gente que sea y pues cortáis y dividís por lo menos porque si son los niños que comen como los míos tienen que echarle por lo menos seis filetitos de esto en el pan lo cortáis y lo cogeláis que lo dejáis así así dura un tiempo pero si lo cortáis y lo cogeláis mejor y ya tenéis para por las noches o para cuando vayáis ahí a algún sitio ¿vale? lo metéis en un tupperware y luego se lo echáis y ajúquete bueno cariños míos pues esto ya está hola uff que lo más bueno esto ya está ¿lo veis? pues ahora le frío unas papitas y se la acompañáis para los niños mi niña dice que está muy bueno ¿vale? y nada aquí os pondré el teléfono de mi prima por si queréis encargarle tarta y os pondré también el cana como se llama el cana no es en facebook ¿lo veis? ¿no? bueno pues nada mirad pues ya hace virguería ¿vale? mira esto esto ya va a tirarlo por eso os digo que no se echéis mucho porque no se lo bebéis oye chari gracias la uva está dulce 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 y no he tenido que quitar ni el pellejito menos mal porque las que compré en Mercadona le tengo que quitar el pellejito para poder comérmela porque si no me ahogo con los niños chicos me ahogo con el pellejito de la uva ¿vale? pues nada queridos míos esto ya está vamos a poner ahora las papitas y nada me alegra de ver estar un ratito con ustedes y os mando muchos besitos ¿vale? no me voy a ir al cuarto echando cremilla en la cara venga que tengo una mijita de tiempo voy a poner aceite y de mientras hago las papitas y me echo algo en la cara que hace dos meses y medio que no me echo nada en la cara venga nos vemos mira cariño mío que flores más bonitas mira de mi madre bueno pues vamos a maquearnos mira ahí tengo mi negro dormido que tengo la cuna con porque esa es la cuna de mi bebé rebón y de silicona lo tengo todo quitado porque se me acostumbrada dormía y he tenido que quitarle todos los tragos y todas las cosas bonitas y mira mis otros niños ahí también hola lala allí los veis mis niños se bañan una vez en semana hola lala ven mi mamá ven 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 mira me enseña a mi niña mira mi viejita mi viejita tiene 16 años tiene los ojitos malos mira saluda a los niños lala y hola 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 venga acuérdate tú ahí en tu camita pues nada vamos a encender la luz aquí vale y nos vamos a echar un poquito de cremita que ya hace muchísimo tiempo dos meses y medio desde que no grabo vídeo que no me no me he hecho nada en la cara vale a ver espérate para que me vea ahí ahí vale ahí ahí mira me han salido estos parches ya los tenía yo de cuando tuve a mi Francisco ya sabéis que cuando tiene uno macho le salen parches me han salido estos nuevos y estos estos los tenía desde que estoy adelgazando me han salido todos los parches más oscuros es del sol vale y nada voy a ir a la farmacia a comprarme una crema parzo y una para que me despigmenten los parches estos si voy a la farmacia y me la compro ya la enseñaré vale vale ya me informé el otro día vale unos 25 euros pero es buena vale es buena pues nada yo sigo con mi spray de agua de avena de Mercadona buenísimo me encanta se refresca toda la cara y te la dejas muy muy bien te calma y te tonifica vale y sigo con mi misma crema de Lee ¿por qué? porque las veo buenas las veo bien y me gustan es las que ponen oro me gustan que es lo que está pasando aquí no sé si me estoy quedando sin no sé si me estoy quedando sin voy a hacérmelo ligero creo que me estoy quedando sin batería el serum el contorno y la cremita de día y de noche tiene factor solar poquito pero tiene vale y esto del Mercadona reparador labial omega 3 y 6 para los labios que yo lo tengo siempre con mi hijita de pellejito siempre niño me pasa lo tengo muy delicado y esto está muy bien te lo echáis por la noche y por la mañana y está muy bien yo no tengo tiempo me lo echo por la noche cuando paso y lo bebo da igual a la hora que sea y hago un poquito de agua ¿vale? perdonadme que la saboree tanto pero hijo hacía mucho tiempo que no podía beber buche tan grande ¿vale? esto tarda medio día en bebértelo pero le vas echando nieve le vas echando nieve como agua pues nada ahí tienes tu vasito con el agua ¿vale? bueno pues nos vamos a echar vamos a darle la vuelta de espejo vamos a poner el aumento a ver cuál es el aumento este espérate que tengo aquí mi gatito que yo hice y me gusta verlo ahí mi salcillo de gatito que hice no sé si lo viste con la porcelana que yo hago la receta ¿vale? se la cayó rabito cariño mío pero bueno ya lo arreglaré lo podéis hacer más chiquitines o haceros un corrantito para aquí para las niñas para las niñas bueno pues vamos a secarle un poquito la carita con mi español de mi de mi sabé mira que español más bonito hace mi sabé mira mira que bonito para los bebés mira y los gorda ella voy a secar un poquito ¿vale? y ala nos vamos a echar primero que nada de vez en cuando se tiene que echar mascarilla ¿eh? y limpiarse bien la carita nos vamos a echar cero ¿vale? mi marido está friendo las papas porque como estaba un ratito con el amigo de la esquina pues digo que me voy a echar crema por una vez que hace un siglo que no me he hecho crema así en que fríe tú las papas sin quemarte ¿sabrá frío papas? y me ha dicho sí digo vale y ya está cuando hay una cocinera en la casa nadie quiere aprender a cocinar quieren que siga uno haciendo la comida eternamente y no saben ellos que a nosotras también nos gusta que nos cocinen y que un día llegues a tu casa y te tengas la comida preparada pero eso solo lo sabemos nosotras las que cocinamos también nos gusta llegar un día y que el papi no lo haga otro ¿no? y ya está yo mientras no vomite soy feliz en el momento que vomito ya se me pone cara de culo me pongo la madre mala y me jarto llorar y así me pongo así en que todos los días que no vomito le doy gracias a Dios y me pongo feliz mientras han ganado de hacer cosas ese era el serum ¿vale? ahora nos vamos a echar el contorno de los ojos esto vale baratito las tres cosas no llega a 20 euros las tres cosas creo que hasta menos me costó hasta menos así en que y a mí me gusta a mí me da igual porque yo he probado de Mercadona y he probado de todos lados y esta me gusta a mí mucho la marca está 100 gold de oro y a mí me viene bien la metéis en el frigo para que estén fresquita y sentí un gustazo cuando la echáis que no vea yo ahora no porque me la dejé anoche ahí ¿vale? pero la metéis en el frigo y no vea que a gusto y de vez cuando cogéis rodada de pepino metéis en el frigo cogéis rodada de pepino y cuando os acostéis se la ponéis divino para las bolsas de a estas bolsas de aquí que tienen la gente algunas personas ¿vale? a la bolsita esta y te viene la más divina y además que te sientes tú un gustazo que no veas y si ya te hacen un masaje en la cara ya acaban con el cuadro divino un masajito de estos que hay ahora que se hace la gente en la carita que en youtube hay vídeos de hacerse los masajes en la cara empiezan a hacerse así unas cosas así pero vamos si te lo haces tú no tienes chiste pero si te lo haces alguien pues te relaja y te crees que estás en un sitio pagando ¿vale? y acá nosotros nadie nos hace nada ¿vale? pues sí dos meses y medio bueno me sale ni crema no tenía ganas de vivir no tenía ganas de nada no tenía ganas de nada de nada de nada de nada y parece que estoy viendo un poquito la luz un poquito no me quiero venir a más otra vez os he dicho que ahora me ha dado por sembrar ¿no? ahí tengo un montón de cubos para sembrar a ver dónde los pongo porque yo lo que tengo una escalera no tengo más quitaré flores y pondré cubos de sembrar mira lo que tengo aquí se vaya rey de mí mira lo que tengo ahora me empapo todos los vídeos de semillas y de cosas mira estos son un cacharrito con un poquito de agua y he cortado los rabitos de arriba de la zanahoria pues tiene que estar 10 días así con el agua ¿veis? así a ver con el poquito de agua y cuando veáis ya que va saliendo por aquí lo verde a los 10 días ya lo podéis sembrar hola como los niños chicos aquí estoy le cambio el agua y lo vuelvo a poner para sembrarlo para que la mente se entretenga en otra cosa bueno vamos a echarnos la cremita y la verdad que esta cremita a mí me gusta ¿eh? yo tenía la piel entre seca y mixta ¿vale? la tenía mixta pero ahora la tengo más bien seca y esta crema me viene de lujo me viene muy bien muy bien muy bien ahora voy a meter en el frigo porque no me gusta eso que siente cuando te la echas la guita por esa cara con la calor que está haciendo ¿vale? ahí nos la echamos me he echado mucha pero como tengo la cara tan seca esto vamos absorbe lo más grande por el cuello para que cuando seamos viejitas no se queden aquí todas las arrugas esas que se quedan ¿vale? ahí me he quedado sin cara antes comaba la cara todo el teléfono y ahora mira mira hueso todo pero bueno he ganado un salud chico no como estoy amargadita nada más bebo líquido y si no lo vomito pero estoy viendo que cada día que pasa estoy yendo para mejor los pies se me ponían como los del increíble así y así y el pelleo parece que se me iba a rajar que me hicieran así y se me rajaban y estoy fenómena no se me han vuelto a hinchar los pies el ahogo yo no he vuelto a coger mal lo del alma no lo he vuelto a coger mal y estaba fatal además me lo notaréis en la voz cuando cuando escucháis mis vídeos que antes se escuchaba así muy mal y ahora no se escucha yo me he dado cuenta de eso yo no sé si ustedes se habéis percatado de eso que alegría que de tiempo que no me miraba en nada para mí no me miraba de nada siempre ahí mal ahí en fin que hay que levantar cabeza ¿ya hijo? eso está ya vale voy ¿como ustedes? no vamos a comer todo no voy a llevar eso así que dice que que no quiere que vea al otro venga pues voy contigo bueno cariños míos la cremita ya está hecha y nada aquí está la Lady Gaga brillando mis uñas voy a ver las papitas y nada que me alegro de estar un ratito con ustedes y que se suscriban y que me pongan muy contentas me dejáis ahí lo que queráis escrito que no sea malo porque ya lo que me hacía falta un comentario malo voy a dejarme llorar como las tontas ¿vale? muchos besos y a ver si el próximo día me arreglo el pelillo no tengo mucho interés pero bueno os quiero un besito bueno cariños míos pues ahí tenéis sangrecita con tomate en cebolla sangre en cebolla con tomate ¿vale? y las papitas espero que os haya gustado y que nada que os quiero mucho y que se suscribáis que me pongo muy contenta ¿vale? muchos besitos y que os quiero mi bubi y mi cuqui bubi ay con sus manos ¿verdad? que la protege siempre bubi niña mira mi niña buena la moteta la moteta ay yo mate moteta ay mi buqui buena noche quiero niño niñó mi niña 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 niña